Y en el programa radial sabatino Diálogos de Fe, el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, pidió a la población que rescate los principios y valores de la familia. Durante el programa radial Diálogo de Fe, el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, manifestó que la familia es la fuente de toda fraternidad y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz. En ese sentido, recordó a los padres de familia su importante función como los primeros y principales educadores de sus hijos, a quienes deben conducir por la senda de la verdad y el amor. ¿Qué podemos hacer para reforzar la entidad de la familia? Bueno, estudiarlo en la educación, en el apoyo a los padres, en el modo de poner un poco más de orden y disciplina, en las alternativas que le das a la juventud de deporte, de arte, de música. En otro momento, dijo que debemos proteger a la familia, cuidar los horarios, el modo en el que hablamos, la paciencia y respetar a nuestros seres queridos. Hablábamos al comienzo de una moralidad, un mayor esfuerzo por respetar al papá, a la mamá, el horario, el trabajo, la esposa, los hijos, la honradez, el horario. Ese nuevo impulso que necesita la familia, necesita que hayan ideas. Por último comentó sobre las recientes investigaciones por presuntos actos de corrupción que se están realizando a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollantumala. Que los que se encuentran en cursos en estos delitos, presos. Punto. Va a haber toda una gimnasia para impedir que el presidente Toledo pueda venir o no pueda venir al Perú. Puede ser, pero eso ya es la gimnasia que todos sabemos. Pero sigamos avanzando. Va a haber otra empresa el día de mañana que quiera influir en la política o que quiera sacar más dinero y volverá otra vez.